Caudales de viejos tras la pared Sambientinas enrochadas en el ser Huellas en la arena del mar deformó Y la escena positiva en el cajón El camino son las paredes hacia atrás Y los nudos en un juego más Pues las flores son las que acercaste Y los tabelitos aún no lo sé El marcelo de azul ha apagado de alguna apreciación Mas fueron las últimas ráfagas Y alguna apreciación Recuerdos batidos de la actividad Desplazos en sueños con la claridad Cerqueros benditos por la decisión De la de incisos sobre la cuestión Cuenta ese chilo surreal La genialza se vuelve un filosofal Las complicaciones te encuentren en lo que se ve El control absoluto no lo puedes obtener Verdades conjuntas ante la infinidad Las ganas del debate en el IVA Y la manifestación es a mano de esta ilusión Esperando su regreso ya no está Plantas con un árbol de cristal Las palabras tan inquietas no se dejan atrapar La experiencia vuelve todo muy especial Imposible resolver este cálculo espacial De la de incisos sobre la visión Si el marcelo de azul ha apagado Y alguna apreciación Es la verdad Que el marcelo de azul ha apagado Y alguna apreciación Que el marcelo de azul ha apagado Ya más fueron las últimas ráfagas de alguna apreciación Ya más fueron las últimas ráfagas de alguna apreciación A mí me gustaría más